y estoy aquí de nuevo y fijaros qué sofá tengo a ver ese plano general fijaros qué sofá tengo y sobre todo pues a una invitada pues fijaros qué preciosidad que se llama lilian hola lilian qué tal bien que tenía sus dudas de si sentarse en el sofá o sentarse detrás de las cámaras con este vestido tan bonito tan súper bonito lilian como siempre os digo cuando saco en mi programa a un menor está con su madre con su madre que por supuesto nos ha dado permiso para estar sentada aquí pues tenemos vacaciones no sé poco escolar por lo tanto como contamos con su permiso y ella quiere pues entonces por supuesto que mi sofá está abierta al de bien vale pues lilian ha venido pues ya ya veis con unos súper conocidos súper conocidos de cantabria televisión y concretamente de que me cuentas que son el grupo de behind your steps completamente estamos en la esquina y empezamos por judith que es la madre de lilian hola judith buenas bienvenida que nunca habías venido muchas gracias y bueno pues nuestro nuestro luis nuestro luis que es que vamos voy a poner aquí aquí una camuca para que ya sé que nos quede aquí a que si luís ya has hecho vamos un asiduo de que me cuentas y yo encantado de la vida encantada de la vida pues dirían como nos vuelvo a repetir y bueno aquí tenemos a mí juan que le conoce todo el mundo que me encuentro con un cliente me encuentro el domingo y de repente encuentro a un chico que conozco yo digo pues quién y después juan yo que conoces a juan y se pone pues sí soy profesor de tocuando verdad bueno bueno que le conoce muchísimo que ha ido que ha ido con sus sobrinas a verte bueno 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 total es que sabes como juan es tan puri empleado o sea que hace tantas cosas pues entonces claro lógicamente pues tenía que conocer el cliente no lo haga pero vamos es que me quedé asustada digo pero bueno el mundo es un pañuelo cantabria cada día es más pequeña pero bueno y después en la otra esquina en la esquina esquina de allá de mi izquierda a vuestra derecha pues tenemos a isis hola isis qué tal encantada otra vez otra vez bueno como sabéis estuvieron aquí para presentarnos ese ese esa actuación que van a tener en el yuto de secundaria josé maría pérez de santander el día 18 de julio a las 8 y media de la tarde que es ese tributo a michael jackson pero para que no se os quedará en el olvido y para recordaros lo pues entonces que va pues entonces vuelven a venir otra vez para que no se os olvide no digas si nos acordamos nos acordamos del día pues aquí venimos a reforzar os para que sepáis que la semana que viene tenéis una o sea tenéis que ir a ver a estos chicos en ese tributo a michael jackson que promete ser espectacular con este paso que nos llama ese paso es el paso de la de la luna que hace que hace luís que me encanta y que jamás para el pasado muy igual judith 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 que es lo que digo la primera vez que viene al programa y que viene con el grupo cuál es tu cometido en el grupo en el grupo behind your steps bueno mi cometido vamos a decir que es un poco externo soy la que suele ayudarles a pues si quiere hablar con el ayuntamiento si hay que si hay alguna vamos que si hay alguna cosa que hacer pues para por ejemplo para el cáncer cosas así es como su representación si vamos a decir entre comillas si yo soy la hermana de isis entonces llevamos lo que dice se ha puesto el pelo oscuro hija mía se le pone de tu color y vamos iguales llevamos luchando parece muchísimo si llevamos luchando mucho por por todo esto por lo que es el baile empezó con cuatro años y santander es un poco difícil te lo ponen a veces un poco difícil estamos con el tributo de michael y nos seguimos dando cuenta de que es no la gente sino que a veces te abren un abanico y de repente es como que se va cerrando porque igual te dicen pues si mira igual puedes actuar aquí si si puedes actuar aquí pues si me gusta el proyecto a todo el mundo no le va a gustar lógicamente pero luego esta gente que está trabajando tanto tanto porque no es decir vamos a bailar y ya está no es lunes martes miércoles jueves sábado domingo festivos horas y horas más lo que trabajan ellos y estudian porque cada uno estudian trabajan estudian también aparte de trabajar entonces ves como que poco a poco es como que a veces te decaes porque dices merece la pena a veces luchar y luchar y luchar y si yo siempre soy muy positiva y siempre digo vamos a por todas salga como salga pero es verdad que cuando te dan la mano y de repente a veces este es como que te sientes como que te la sueltan y dices pero que ha pasado porque sea ellos igual lo entienden pero cuando te pasa con los pequeños es muy complicado explicarles porque se ha caído una actuación cuando ellos ya tienen todo preparado la ilusión la ilusión las coreografías montadas las horas de ensayos entonces es en lo que yo me refiero que a veces se nos hace un poco complicado que aunque seguramente que esto iremos siguiendo trabajando poco a poco y luchando lo mismo que nos estáis dando la oportunidad vosotros de poder mostrar lo que se hace me imagino que los demás también nos la den en algún momento estoy segura de que sí estoy segura de que sí y el que no es la de se lo pierde que quieres que te diga hija sí o no y ha visto que guapa sale mamá en la tele que sale guapísima hombre ya te lo digo yo ya te lo digo yo y eso que esta tele no tiene filtros raros como somos como somos o sea que sale guapa es porque es guapa y es importante poner en valor a gente nueva gente que no que gasta sino que invierte muchísimas horas de su vida personal de su vida personal en querer trasladar un trabajo a los demás a los demás por lo tanto es importantísimo y para eso estamos creo los medios de comunicación estamos para divertir para estamos sobre todo para poner en valor a grupos como éste como éste que con toda su ilusión y con muchísimo trabajo pues quieren quieren hacer algo diferente y que ya tuvo su éxito en la feria de las naciones verdad y allí el año pasado vamos lo que te dijimos la otra vez estuvo toda la plazoleta llena y a ver qué pasa ahora este jueves esperemos que también y porque no lo va a estar cómo va la venta de entradas cuéntame pues ahí van ahí van más o menos sí lo más probable es que a medida que ya vaya llegando el día pues más gente se vaya apuntando a ver el espectáculo ya hemos hecho la difusión seguimos haciendo la difusión y esperamos que ya esta semana se vaya animando mucho más la gente con ese vídeo tan bonito que han hecho que al final de la entrevista nos volverá a reponer y nos volverá a poner alfonso que es precioso precioso porque el día que estaba viendo en casa pero claro yo cuando aquí grabo pues claro yo estoy a lo mío y no me entero pero después cuando me veo en casa para verme todos los defectos que comentó que son muchísimos y todos los errores pues de repente digo pero que vídeo más bonito que el otro día quería decir de soslayo súper bonito y sis le monto así es que también soy diseñadora web gráfica ahora no te lo digo en plan de peloteo ni nada pensé que lo había hecho vamos una persona que se dedica a eso o sea porque está súper bien hecho y si tengo más aparte del trabajo de baile profesora y tal que es lo que me he dedicado porque es lo que me gusta también tengo mi formación en diseño gráfico web y graf y programación vamos que tengo más cosas lo que pasa que no me dedico a ello disciplina a todos que completitos de verdad sí porque tú juan como te dedicas a casi todos sí sí a bastantes cosas y ahora ya está y cuando también o sea es que aquí esto ya la cosa ya vamos estoy no lo sé tienes horas en el día a veces necesito un día más largo sí 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 y que alguien y que algunas personas se las hago largo del día que no lo entiendes aburrimiento ya en mi día no bueno y si es cuéntanos un poco tiempo de claro habrá gente que os habrá visto la que os habrá visto la última vez que habéis estado aquí que además nos vino perfectamente caracterizado a mí cuando veo a luis claro le ves ahora sí claro es un muchacho un chico joven pero claro es que es otra persona además como se pinta luis que se maquilla bueno bueno que es que me ayudan un poco me tiene loca con el maquillaje o sea como se sombrea la nariz para que le quede más estilizada bueno bueno es que la tenga más grande pero vamos pero claro no tiene nada que ver no tiene nada que ver nada el maquillaje hace mucho bueno una maravilla pues eso isis cuéntanos un poquitín de dónde proviene behind behind your steps donde ensayáis dónde estáis para que la gente lo sepa bueno mi hand your steps proviene del famoso día este de la feria de las naciones que bueno ellos empezaron con el tributo digamos en reducida proporción haciendo varias coreografías poquitas y bueno me metí yo en el grupo a través de un contacto y y les empecé a liar un poco y al final pues acabó resultando que de un tributo de 15 minutos pues hemos hecho un tributo de una hora y larga y luego pues añadiendo a los bailarines digamos así al grupo de bailarines mío que bueno que se comprometieron a trabajar a ensayar a estar ahí y con ellos estamos todos los días trabajando y ensayando y eligieron el nombre de behind your steps entre todos los siguientes pasos y nada ensayamos como ha dicho judith de lunes a domingo prácticamente sí porque tiene una tienda de ropa infantil sí sí me lo comentó y no estoy allí nunca y también trabaja en un campus por las también concierto de niños en astillero y por la mañana que hermana como te ponen valor madre mía para que después digan que las hermanas que son lo peor madre mía está la hermana aquí que vamos que te está poniendo en un pedestal y si hago de todo como quien dice sí y con lo cual os habéis convertido al final es que pasáis muchas más horas que con vuestra familia como una pequeña familia sí sí llegamos a ensayar tranquilamente ocho horas nueve así con descansos de cinco minutos tampoco hacemos tampoco hacemos mucho descanso es decir empezamos a una hora y tiramos hasta que aguante el cuerpo en el momento que vemos que estamos así un poco más ya off que estamos desconectados es cuando decimos venga descansamos y volvemos pero sí 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 ensayamos muchísimas horas diarias pero bueno es que para tenerlo bien por lo tanto detrás detrás de esta actuación que va a haber el jueves 18 de julio pues hay muchísimo trabajo son muchísimas horas de trabajo o sea no penséis que son las se juntaron todos así que hacernos un bailecillo de back no 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 hay muchísimo trabajo a luis le hemos visto en otras ocasiones que me acompañó como ya dije la vez anterior en ese especial de tolerancia cero bullying y dejó a todo el mundo con la boca abierta además luis y si es como sabéis es profesora profesora de baile en el centro como se llama el centro cultural montaraz exactamente cultural montaraz que es donde al final es su centro de operaciones de todos es donde nace todo donde nace todo donde nace todo y judith tú me decías antes que había sentido como que no habías tenido tanto apoyo sí porque esto lo habéis hecho vosotros sí porque a nivel a nivel o sea de gubernamental de estamentos de gobierno regional absolutamente nada que me acuerdo que en el otro día dirige a cámara hay ya consejero de cultura de cultura que qué pasa que estas cosas hay que apoyarlas desde la consejería a estos chicos a estos grupos nuevos queridísimo pablo hay que apoyarles sé que además a ti que te encantan estas cosas estas iniciativas de gente joven pues hay que apoyarlas de alguna manera de alguna manera porque al fin de cuentas va a ser una algo algo testimonial va a ser muy poca cosa y desde luego es importantísimo y eso es lo que has notado que no ni si el de ayuntamiento ni el de nada porque podían haber metido ya que el día siguiente es el chupinazo si no que ya estáis casi eso le dijéramos en el preámbulo de las fiestas dos días antes por eso es que además no sólo son ellos o sea quiero decir hay muchísimos profesionales en santander y lo que ves es que siempre es como qué es un círculo y ese círculo no se abre y creo que hay que abrirles el momento si quieren el cambio es el momento de abrirle y de que vean que los jóvenes pueden hacer muchísimas cosas o sea no es yo lo que daría porque mi hija mañana estaría como ellos así te da clases tu tía bueno es que la vez la cara y os morir o sea porque es una sorpresa sí sí que la que la digo yo si es que es que me quita el puesto no sonríes tanto que me quites el puesto no todavía espero que estar un tiempo los años de qué años sorpréndeme con dos años con dos años pero si casi habías estabas empezando a andar qué pasa que tu tía no te dijo a bailar mamá no sé quién es peor tu madre o tu tía bueno 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 o sea que desde los dos años y tienes cuántos has dicho ocho madre mía toda una vida hija mía seis años seis años más que tú luis ahora que lo pienso claro porque tú llevas tanto un año dos todo la vida claro y ellas seis a dos gana todos a ver o sea hijas de mi vida sí y te encanta y te encanta y está bailando con el profesor de michael jackson así con su tía pero me dejas pero me dejas alucinada pero si la entrevista es pa o sea que o sea que has que has bailado con el profesor de michael jackson pero que me cuentas de dónde es el profesor de estaba en londres cuando fuimos ahí sí es que no si estábamos en londres nosotras fuimos ha nacido la de madrid es que yo he ido y los que pasan dos veces me la llevo a mí cuando yo voy a intensivos porque yo ya os dije en anteriores programas que yo me reciclo o sea yo no soy no doy clases con lo que tengo sino que me gusta reciclarme para enseñarles cosas nuevas que no siempre aprendan lo mismo y a ella me la llevo siempre a todos los intensivos que hago desde hace un año y te lo pasas bomba me la llevo a todos sitios entonces pues coincidió que fuimos a madrid y estaba el profe de buda stretch el profe del que fue antiguamente el profesor coreógrafo de michael y que va y que va y que va y las bailes modernos y villanos que bailas que bailas que bailas el que soy yo yo pregunto buf buf espera a ver flamenco y hip hop ah si va mucho el hip hop sale mucho en la tele en esos concursos de baile lo del hip hop ves es un es un baile urbano que se está metiendo muchísimo en lo que se está incluyendo muchísimo en lo que son los bailes más conocidos sí 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 por eso qué es lo que aparte de judith que como veo que es como comillas la representante y es la más combativa la más combativa porque es la que se bate el cobre para que estos chicos les vea la gente y vaya la gente qué es lo que pediría es es decir aparte de que efectivamente se abra más se abra más desde el punto de vista del ayuntamiento de santander que me extraña porque jamás igual es muy inclusiva es que por eso me extraña y lo mismo que también fuentes pila que estuvimos reunidas con él encantador y pero bueno yo me imagino que sea también igual por oye porque este momento quizá no es pero sabemos que va a llegar el momento o sea esperamos que va a llegar el momento ya sabéis que a behind your steps le podéis contratar con lo que dije la otra vez para lo que sea o sea para un cumpleaños para una boda imaginaros en una boda acabas postres y de repente sale Luis bailando el moon moonwalk 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 y claro todo además caracterizó como va y todo el mundo hace se queda que no lo hacía o sea que lo que os dije la otra vez que es que no olvida esa boda en la vida ya dice vaya boda que he ido nada de abridores de ostras ni cortadores de jamón ha salido Michael Jackson o sea totalmente claro o para un cumpleaños para un cumpleaños de niños o de mayores para una fiesta les podéis contratar ya sabéis por ahí abajo me pondrá como siempre mi queridísimo alfonso el teléfono de ellos por si les queréis llamar o si no os podéis poner en contacto a través de las redes sociales a través de las redes sociales los encontráis en behind your steps ahí tienen un número de teléfono forma de contactar y desde luego para algo no o incluso o incluso no y además los ayuntamientos que ahora hay 400.000 fiestas en verano esto no es un relleno eh esto es top top además al final si queda tiempo Luis hace una algo de mafio sí claro y ya está y ya está y lo tenéis cubierto sí sí claro es que es así pues lo he dicho tú ya has hablado tú Luis ¿qué pedirías? ¿qué pedirías? aparte de que la gente vaya por supuesto el día 18 de julio a las 8 y media de la tarde al instituto de enseñanza secundaria de José María Pérez de Santander dime ¿qué pedirías? pues de momento solo voy a pedir para esta actuación que tenemos ya programada pues que la gente que esté viendo el programa ahora en casa pues que se anime que venga con nosotros a pasar un buen rato porque se lo van a pasar muy bien todos desde pequeños hasta mayores lo van a pasar todos bien es para todos los públicos eh es para todos los públicos es para todos los públicos y no es una actuación que tengas que estar sentado o sea la gente puede bailar puede ponerse de pie puede hacer lo que quiera porque es una es casi una fiesta es una fiesta para Michael Jackson ¿y tú Juan? pues coincido con lo que dice Luis es lo mismo o sea yo estoy seguro de que si la gente va o sea se va a emocionar con muchísimas canciones con momentos muy anecdóticos precisamente estábamos ensayando y estábamos unos cuantos ahí por la mañana y se veía muchísimo la energía de lo que iba a ser el día ¿sabes? porque claro la sala está vacía y tú lo ves de lejos y no los ves con vestuario y dices es que te está llegando algo ¿sabes? te está llegando algo te está llegando muchísimo mucha como dirá o sea mucha alegría por eso por todos los bailes que hay por la energía de las distintas canciones momentos a veces que te impactan no puedo hacer spoiler así que no voy a decirte que canciones va a haber está a punto de decir lo que no voy a decir ahora mismo voy a ir otra vez a Luis que es el único que le saco las canciones a Luis es el que le saco las canciones Juan es el duro el que no me cuenta que canciones van a hacer y tú Isis ¿qué pedirías? cuéntame yo pues a ver lo mismo yo creo que la reivindicativa eres tú ¿eh? el resto es que vaya la gente pero la reivindicativa eres tú lo mismo que ellos dos lógicamente en base a Fijan Your Steps que se anime la gente que va a estar muy bien los chicos tienen muchísima energía los bailarines están súper comprometidos con ellos están motivadísimos y es lo que dice Juan que transmiten muchísimas emociones solo ya sin vestuario con vestuario y demás vamos que la gente va a alucinar entonces que eso pues que se anime la gente a verlo y nada ¿cuántas personas van a estar en el escenario? uff entre técnicos uff no hablo a ver solo bailarines solo bailarines pues unos nueve diez diez unos técnicos técnicos ya sería diecisiete diecisiete dieciocho personas no es un no es un espectáculo pequeño ¿eh? no es un espectáculo pequeño es un espectáculo ya de mucha de mucha entidad además es que yo solamente van a estar las canciones a pesar de que Juan no quiere decir van a estar las canciones más emblemáticas del rey por autonomía del pop que además es que ha crecido después de su muerte ha crecido todavía su halo de triunfo ¿no? y claro imaginaos el thriller porque se va a salir ¿verdad? el otro día dije que sí el otro día dije que sí el otro día dije que sí el otro día dijo thriller y el moon ¿cuál era eso? el que venías tú vestido Billy Jean ah Billy Jean es verdad ¿alguno más Luis? dime alguno más no venga 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 dímelo Luis es el blando es el duro es el blando sí claro como estoy mirándole a lo mejor es que Mordor está diciendo ¡se te ocurra! ¡se te ocurra! sí sí bueno pues ya sabéis jueves 18 de julio a las 8 y media de la tarde en el IES José María Péreda tenéis una cita una cita con estos chicos bueno con más que ya sabéis que van a ser 10 encima del escenario 9 o 10 encima del escenario recordando todos los mayores éxitos de Michael Jackson con un espectáculo súper 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 currado con muchísimas horas cada canción va con su vestimenta perfecta perfecta esa última toma de los mocasines de Luis que me encanta me encanta pues lo he dicho tenéis una cita independientemente ya a los que os guste el rey del poque desde luego muchísimos adectos es simplemente por apoyar por apoyar a unos jóvenes que tienen muchísima ilusión y que merecen que esté ahí la gente bien triste sería que con todas las horas que han dedicado que de repente se encontrarán pues con medio aforo sería sería la verdad que bastante triste y lo que dice Judith a lo mejor les hace tirar la toalla y no nos podemos permitir que gente con talento tire la toalla sino que tenemos que apoyarnos por lo tanto señor consejero que no le dejo de pie ya sabe que cuando me la encuentre voy a hablarle de Define Your Steps ¿Ah sí? ¿Te parece a ti que sí? ¿Sí? Senta representante Ah vale un día te presento al consejero ya ves que mejor se llama Pablo y es majísimo sí tiene dos niños pequeños también muy mejor te va a gustar ya lo verás alguna cosa que te quede por decir Judith que te veo que estás deseando era por dar las gracias queríamos dar las gracias es que hay bastante gente que les está ayudando de una manera increíble venga a todos hay que darles sí y además es que creo que lo más importante es darle el valor a todo el mundo que está ayudando que te quedas como pero de verdad me lo vas me vas sí además son gente que te echa una mano sin pedirte nada a cambio sin pedirte nada a cambio sabes que a veces hay veces que preguntas a empresarios que dices oye este transporte material es cuándo te cuesta y tal no te hablan de ello no te hablan ni de que cuesta nada te hacen el favor y ya está y eso es muy agradecido porque Juan te lo acabo de decir hay que apoyar el talento eso sí sí hay que apoyar el talento y mientras que no nos demos cuenta que apoyar el talento es algo tan esencial porque no es algo que haya en todos los sitios ni que lo tengan todas las personas pues el que lo apoya y efectivamente no pide nada a cambio porque entiende que es casi una obligación sí pues entonces es el que se dará cuenta del valor que tiene a ver cuéntame un poquitín pues bueno tenemos a que dar las gracias por ejemplo a Paco de Sonicán que pone las luces y por asistirnos con la mesa de luces y el sonido y a él le hemos conocido también gracias a a través de Pepe Reina que desde el primer día ha confiado en ellos siempre Pepe Reina siempre ha confiado en ellos y siempre tienen ahí una mano de Pepe sí a Churi del Colegio Salesianos de Santander que lleva al Club La Atalaya les ha dejado el proyector que sin nada a cambio o sea te le dejamos o sea es que eso no tiene palabras de verdad a Pablo San Isidro por hacer el montaje del vídeo de producción que por lo visto es increíble a Abelino de regidor de escenario a Manu que también les van a ayudar en todo lo que puedan en el show Alberto Rodríguez del Centro Montaraz Cultural Montaraz les dejan ensayar todas las horas del mundo mundial del mundo mundial bueno es el jefe mío y de todo es el jefe pero es como lo que decíamos es como una casa en especial a vosotros por abrir unas puertas dejarles que fluya y que esto tan bonito aunque lo quizá igual no se llene no pasa nada simplemente nos habéis ayudado muchísimo y no tenemos palabras para agradeceroslo de verdad no tenéis por qué no tenéis por qué porque si alguna vez hemos llamado a Luis Luis como fue en ese caso de ese especial de Tolerancia Cero Bullying le faltó tiempo para decir que sí entonces al final para eso estamos para ayudarnos unos a otros entonces vuelvo a repetirte creo que la obligación de un medio de comunicación aparte de ser una empresa privada es no solamente comunicar divertir incluso incluso denunciar situaciones como denunciamos aquí muchísimas personas que lo están pasando mal o asociaciones sino que también es poner en valor el talento sobre todo de los jóvenes entonces es una obligación obligación como empresa el hacerlo por lo tanto no nos tenéis que dar las gracias porque agradecidos nosotros porque vengáis porque estéis porque nos contéis vuestros proyectos y porque nos contéis muchísimos más que seguro que va a haber un montón de ellos ¿a que sí? sí pues lo dicho Judith Luis Lilian Juan Isis muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad os espero cuando queráis sabéis que mi sofá está para vosotros siempre a vuestra disposición de verdad y a vosotros pues os dejo dos minutines con la publicidad pero antes antes mi queridísimo Alfonso nos va a pinchar nuevamente ese vídeo promocional de ese espectáculo del 18 de julio a las 8 y media de la tarde de tributo a Michael Jackson no 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 ¿qué? lo que la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!